En nuestra demarcación, sabemos que la lectura es un importante hábito que debemos fomentar. Por eso hemos implementado varios programas que buscan acercar los libros a tu colonia, a tu barrio, tu casa. Participa en las bici librerías de Cambalache, la unidad de lectura La Pirámide y los cuentacuentos en la Plaza Carlos Pacheco. Para que puedas, junto con tu familia, disfrutar de la recuperación de nuestros espacios públicos. Ven y disfruta de ellos.